qué tal saludos tiempo para la información del deporte que iniciamos ya hablando de fútbol en tercera división el grupo décimo y del rival el próximo rival del club deportivo sanro que se trata del cabecense hace dos temporadas escasa dos temporadas militaban regional preferente sevillana para colarse dos años después en la tercera división dos ascensos consecutivos han devuelto de nuevo a los hispalenses a la categoría nacional donde militaron en la 2006-2007 equipo compensado disciplinado y muy aguerrido su adaptación a la categoría en esta temporada y tras ver los resultados cosechados en este inicio liguero ha sido toda una revelación el equipo está entrenado por diego román técnico que ha conseguido igualmente los dos últimos ascensos de categoría con 48 años es la primera vez que se sienta en un barquillo de tercera anteriormente estuvo en equipos de la provincia sevillana como el cortegana venacazón dos hermanas o lebrijana la plantilla está formada prácticamente con jugadores de la localidad a ellos hay que unir jugadores con experiencia en la categoría mantienen prácticamente el mismo bloque de la campaña anterior con algunas incorporaciones puntuales en su objetivo de mantener la categoría cuenta con oliver y humberto 33 años uno de los pocos supervivientes de la última aparición en tercera división lateral derecho volivalente y con un gran despliegue físico importante es sin duda el ídolo de la afición cabecense la armonía entre líneas fue uno de los secretos para cosechar el objetivo final y viendo el fruto obtenido es la premisa fundamental en el presente ejercicio el equipo sevillano es séptimo en la tabla con nueve puntos tras dos victorias cadive y pozo blanco y en tres empates recreativo b antoniano y racing club portuense periodo en ceuta por la mínima al encuentro que les enfrentará el san roque este sábado llega con las bajas de tres jugadores muy importantes se trata de oliver pipa gabriel y pato mensaje de diego pérez y el entrenador del san roque a propósito de este partido y sobre todo el rival el san roque no es favorito para ganar al cabecen se lo dijo claro el entrenador que destacaba en rueda de prensa los aspectos más interesantes del rival que visita el mar o lo mesa este sábado a las seis y media el encuentro por cierto lo podrán seguir en directo a través de canal san roque radio en la 89 6 fm en rueda de prensa ha enviado un mensaje a los que piensan que su equipo es favorito para ganar el sábado en el manolo mesa al cabecense lo ha dejado muy claro dice que el cuadro sevillano no es la cenicienta en la liga es compacto y muy aguerrido por otro lado ha destacado que el san roque se puede consolidar como un equipo importante si llega a la jornada décima en la línea que mantiene en la actualidad y piensa que la ficción aprecia que en esta categoría se pueda jugar bien al fútbol partido complicado porque además los números nos dice que un equipo que está muy igual muy igualado a nosotros tanto en tanto en puntos estamos parejos casi parejos como en conceptos de juego creo que ellos tienen un muy buen equipo de hecho han demostrado un equipo recién ascendido que está haciendo junto con los barrios creo que son los dos equipos que están sorprendiendo más por el hecho eso de que son nuevos la categoría y están compitiendo bastante bien desde el principio ellos han reforzado bien teniendo en cuenta que tienen la base del año pasado el año pasado llevan ya dos o tres años trabajando bastante bien y siendo un equipo puntero de primera andaluza en sevilla que que son es una categoría fuerte y después han reforzado estupendo han firmado a un central del beti del beticé han firmado a francis a guti del alcalá y yo creo que que los que han venido le han dado un salto de calidad y de hecho ahí están los números yo creo que un equipo además en el concepto de juego es un equipo muy parecido a nosotros tengo la oportunidad de ver varios partidos de ellos yo creo que van a cimentar su su temporada como todos los equipos que estamos luchando por por mantener la categoría en casa en casa están siendo fuertes pero después tienen unos recursos afuera que le hacen complicado tiene gente con muy rápido en banda luisito chico segundo después tiene dos laterales humberto y francis que tienen una vocación ofensiva muy buena tiene un portero que bastante regular diego y yo creo que la verdad que han confeccionado un equipo bastante inteligente en el hecho de que ya que han mantenido un bloque que el año pasado le dio muy buenas prestaciones ten en cuenta que por ejemplo pablo niebla está ya a punto de entrar ya en plantilla porque creo que ya está totalmente recuperado y nos va a venir muy bien para por el tema de edén que todavía aún no sabemos todavía qué tiempo va a estar parado entonces pues tenemos cristian morante francisco carlos que todavía le queda un poco más y ya te digo yo he demostrado tanto este año ya lo demostrado como años anteriores camino me da miedo que jueguen chavales con 19 incluso con 17 años como chico entonces entiendo que que va a ser importante la aportación y que yo creo que tenemos una plantilla muy compensada y que y que teniendo en cuenta que tenemos un equipo juvenil detrás yo esta semana ni mucho menos hombre me hubiera gustado que estuviera borja por el hecho de que él estaba ahora en el ciclo de cuatro partidos pero bueno si no está borja hasta la juanda echando una mano en el en el en el banquillo y yo creo que esto es tercera división tampoco es una categoría donde haya que tener un alarde de futbolistas yo creo que con lo que tenemos con una plantilla super compensada y sobre todo lo que estamos esperando estamos esperando a dos o tres futbolistas como cristian como pablo niebla como el mismo dani guijarro que todavía está en proceso recuperación que yo creo que a partir de del mes de enero vamos a encontrarnos con un problema con 24 25 futbolistas esperemos que hasta ese hasta ese mes de enero cosa así no 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 respeta las lecciones sobre todo y que las sanciones no sean muy fuertes seguimos con fútbol en este caso fútbol base fútbol de cantera con el naranjito 82 club de fútbol que va a vestir con sus mejores galas en su presentación oficial prevista para este domingo a las 11 y media en el campo municipal manolomesa la entidad presidida por vicente blanca presentará una nutrida cantera que aglutina desde la categoría de bebés alevines como en años anteriores espera que a la presentación de este nuevo curso asista a un gran número de padres y madres de los jóvenes futbolistas de un club el naranjito 82 cf que fue fundado en el año del campeonato del mundo de fútbol que se celebró en españa y cuyo nombre se debe a aquella mascota entrañable del mundial tampoco faltarán al acto de presentación el alcalde de la ciudad así como algunos miembros del equipo de gobierno y la radio televisión municipal para grabar como todos los años la presentación en la presente temporada el club sanroqueño acoge a los equipos de bebés pre benjamín benjamín alevín con una cifra aproximada a la de años anteriores siendo seis los monitores que se harán cargo de estas jóvenes promesas en sus diferentes categorías el concejal de deportes juan manuel ordóñez alaba la excelente labor que este club desempeña año tras año en deporte base también destaca su profesionalidad y seriedad en la tarea formativa de su alumnado así como en la organización del calendario deportivo abrimos ya la página polideportiva con golf y con la cañada que va a coronar al mejor club de cádiz 10 equipos disputarán este próximo domingo la final de la cuarta entrega de la copa diputación de golf tras superar las fases de clasificación y semifinal la partida tendrá como escenario el campo municipal de la cañada de guadiaro en sanroque los equipos estarán integrados por ocho representantes de los que puntuarán las siete mejores tarjetas tras las dos rondas precedentes celebradas en el club de golf el puerto y la estancia golf la copa diputación de golf se caracteriza porque en ella sólo puede participar el mejor equipo aficionado representante de cada club está organizada por el servicio de deportes de la deputación provincial de cádiz y cuenta con la colaboración de la real federación andaluza de golf del club cádiz golf y de tujasa red de hoteles de la corporación provincial es atractiva por la dificultad que supone congregar el elevado número de clubes de golf que se precisan de una misma provincia y se juega mediante la modalidad medal play en la que se cuentan los golpes realizados a lo largo de las tres vueltas después de ir superando los equipos los distintos cortes pese a ser una competición por equipos en la que fundamentalmente prima la labor de conjunto la copa diputación de golf reconoce también la excelencia individual por lo que se entregará el trofeo scratch donado por la real federación andaluza de golf al participante con el mejor resultado bruto acumulado a lo largo de las tres vueltas de la competición para esta final del domingo los apenas tres golpes de diferencia entre el primer y el tercer equipo clasificado aseguran la máxima competitividad entre dichos clubes para intentar obtener el primer puesto otro dato tener en cuenta es que el equipo de la cañada jugará en su propio campo por lo que el conocimiento del mismo puede resultar decisivo parece que álvaro que nos toca a fondo ahora en escocia el sanroqueño ha comenzado este jueves la disputa del alfred dunhill una de las últimas citas de la temporada que se enfocará en la gran final del circuito europeo de dubai-quirós que jugaba la partida junto al estadounidense sean michel no ha comenzado con muy buenas sensaciones y es que las cosas no salieron como esperaba a una tarjeta de más cinco setenta y siete golpes le sitúan el cuarto por la cola en el puesto 163 en el recorrido de carnusty firmó un verde en el hoyo 2 al que siguió un doble bogey en el 3 y 4 bogeys más en los hoyos 7 8 10 y 15 el sudafricano brandon grace es el primer líder de este campeonato que se juega simultáneamente en los campos escoceses de saint andrews carnusty y king's bands tras igualar en este último y con 60 golpes 12 bajo par el récord del circuito europeo de golf por otro lado raúl quirós disputa desde este jueves la quinta edición del open de lyon el golfista sanroqueño ha tomado parte en la primera jornada junto a jordi garcía pinto y el holandés team sluiter y entregaba una tarjeta de más 1 72 golpes para colocarse en el puesto 73 empatado con otros 16 participantes álvaro y raúl quirós últimos protagonistas en el informativo de deportes que volverá como siempre en próximas ediciones y también en internet recuerden página web municipal sanroque punto es multimedia sanroque punto com y líneas de comunicación abiertas en las redes sociales facebook y twitter y así finalizamos este tiempo informativo en este viernes y también la semana eso sí saben ustedes que pueden continuar completamente informados a través de nuestra radio en la 89.6 fm y por supuesto a través de internet nos encuentran en www.sanroque.es y en www.multimedia.sanroque.com disfruten del fin de semana la policía local de sanroque ha celebrado este viernes la festividad de sus patronos los ángeles custodios y con motivo se ha procedido a la entrega de galardones que se realiza cada año para ensalzar la labor de miembros de este cuerpo y de personas que han destacado en pro de la seguridad ciudadana el teniente de alcalde responsable de multimedia manuel melero inaugura la nueva programación de canal sanroque tildándole de plural abierta moderna y accesible a todos melero ha recordado la gran apuesta y la captación de audiencia de la radio televisión sanroqueña desde que comenzó a funcionar en digital el segundo encuentro literario entre escritores y personalidades del mundo de la política y profesionales de gibraltar la línea algeciras sanroque y manilva desarrollado en la tarde del jueves en el palacio de los gobernadores resultó un completo éxito en la mañana de este viernes el alcalde de la ciudad juan carlos ruiz boys ha recibido la visita protocolaria del gobernador militar del campo de gibraltar el coronel de artillería fernando caballero en su primera visita institucional a sanroque ambos han destacado la especial vinculación de sanroque con el ejército desde la delegación de turismo que recientemente es responsable la teniente alcalde dolores marchena y desde la delegación de cultura se ha dado la bienvenida a un grupo de visitantes de madrid que han pasado este viernes en la ciudad de sanroque y que desde primera hora comenzaban a conocer con distintas visitas el partido socialista de la provincia de cádiz se muestra satisfecho de que las víctimas del franquismo tengan una digna sepultura en el cementerio de la saucedad que actualmente se está rehabilitando trabajos que también cuentan con el apoyo por parte del instituto de estudios campos gibraltareños y Gracias por ver el video.